Le damos las gracias al Señor porque una vez más estamos en este lugar alabando y glorificando en nombre de nuestro gran y soberano Dios, amén gozándonos en la alabanza, en la adoración trayendo lo mejor de nosotros, amén trayendo lo mejor de nosotros al Señor hay personas que dicen que cuando pasan el predicador dicen vamos a escuchar lo mejor del mensaje lo mejor del servicio, lo mejor del servicio es cuando usted pisa de la puerta para adentro, amén es porque usted vino a adorar a Dios ahí comienza lo mejor del servicio cuando usted está en su hogar y usted se está vistiendo se está acomodando, ahí comienza lo mejor del servicio no podemos decir que la predicación y la adoración separada no, no, las dos cosas son importantes, amén las dos cosas son buenas para nosotros si le damos las gracias, amén todas las personas que nos siguen por las redes sociales los invitamos a la Iglesia Dunamis la Iglesia Dunamis predicamos la palabra de fe y poder, amén predicamos el Evangelio tal cual está escrito sin más preámbulos lo invito a buscar en sus Biblias en segunda de Timoteo capítulo 2 verso 3 esta mañana esta tarde vamos a hablar ya un tema que a todos nos va a hablar vamos a hablar un tema precioso dice la Biblia en segunda de Timoteo capítulo 2 verso 3 tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo amén vamos a hablar bajo el tema un gran soldado un gran soldado mantenga su Biblia abierta vamos a hablar de textos bíblicos todo lo que vamos a hablar esta mañana está en la Biblia y cuando le digo que tenga su Biblia abierta es porque en este tiempo hay gente hablando palabra de motivación hay gente hablando psicología hay gente hablando filosofía hablando seciencia palabras que se escuchan bonita pero no son palabras sacadas de la Biblia y hay esa corriente que se ha metido inclusive está el hombre de Dios predicando y está la gente atrás con una banda sonora sonando a su espalda y yo le voy a decir algo es mi manera de pensar mi manera de ser no quiero decir que sea la suya pero la mía la palabra de Dios no necesita ser adornada por nada ni por nadie es la palabra de Dios ella se adorna sola no necesita que alguien la adorne dice la Biblia en segunda de Timoteo Pablo hablándole a Timoteo una de las cosas que usted lee el libro de primera y segunda de Timoteo se va a dar de cuenta de que el conocimiento que Pablo tiene en cuanto a la vida secular lo implementa el Evangelio comienza a hablarle a Timoteo le dice mira este habla del agricultor para participar del fruto de la tierra habla del atleta para ser coronado y también habla del soldado y esa es la parte donde nosotros nos vamos a parar esta mañana somos soldados de Cristo somos parte del ejército de Cristo Jesús y yo sé que esta mañana o esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es la rutina y la disciplina póngame atención nos vamos a dar de cuenta de lo que es una rutina y lo que es una disciplina y le voy a dar el concepto sacado del diccionario en cuanto a rutina costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y de manera más o menos automática la adoración que se dio a este momento aquí no fue una adoración de rutina fue una adoración de disciplina porque cuando el hombre entra sale de la rutina para entrar en la disciplina dice que el hombre con la disciplina es porque va poniéndose meta y esas metas la va buscando alcanzar va buscando avanzar entonces nosotros no podemos ser un cristiano de rutina tenemos que ser un cristiano de disciplina que nos pongamos esa disciplina de Dios y por eso el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo le dice oye tú como sufre penalidades mire la palabra que dice como buen soldado no le está diciendo como soldado o como cualquier soldado sino como buen soldado le digo por qué porque hay un buen soldado y hay un mal soldado hay un buen soldado que es obediente hay un buen soldado que está pendiente de lo que sus superiores le están hablando y hay un mal soldado el cual quiere hacer lo que le da la gana quiere portarse como le da la gana y usted sabe algo a la hora que venga el ascenso a la hora que venga el reconocimiento al soldado al buen soldado es el primero que tienen en vista para un ascenso porque lo está ganando nosotros como soldados en el evangelio como soldados de Cristo tenemos que ser buenos soldados tenemos que ser aquel soldado aprobado usted sabe algo no sé si aquí pero en muchas partes hay gente que tiene este dicho que dice cada cabeza es un mundo oiganme se lo saben se lo saben cada cabeza es un mundo Efesios capítulo 5 verso 23 eso no cabe en el ejército de Cristo eso si es del mundo que se queda en el mundo pero en la iglesia no en la iglesia en el libro de Efesios capítulo 5 miren lo que nos dice el escritor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y el su salvador Efesios capítulo 5 dice que Cristo es la cabeza entonces nosotros podemos decir cada cabeza en un mundo no Cristo es la cabeza no podemos meter las cosas de afuera en nuestra milicia nosotros que estamos militando en el evangelio de Cristo tenemos que agradar a aquel que nos tomó por soldado tenemos que buscar las cosas que a Cristo le agrada ese es el buen soldado cuando el hombre entra al army a la armada al ejército lo primero que hacen es educar a la persona a que hora tiene que pararse a que hora tiene que acostarse a que hora tiene que comer a que hora tiene que hacer ejercicio a que hora tiene que estudiar el hombre de la armada no se baña cuando le da calor como se baña usted usted se siente caluroso se siente ya mojado húmedo del sudor se baña cuando le toque bañarse es su disciplina el soldado de Cristo está sujeto a Cristo que es la cabeza está sujeto a normas y a reglas somos una iglesia somos la iglesia de Cristo y como iglesia oígame bien somos soldados del ejército de Cristo eso quiere decir que nosotros abandonamos la rutina y entramos en la disciplina entramos en la disciplina otra de las cosas que le dicen al cristiano cuando va a la iglesia o cuando su vecino le pregunta y para donde usted no voy a la iglesia y la otra cosa que dicen es que te lavaron el cerebro te cambiaron tu manera de pensar hoy es domingo en la mañana el agua está lleno de gente ya viene el frío y tú vas a ir para la iglesia el buen soldado escúcheme bien es el la voz que hay en los cuarteles no sé de aquí pero de Venezuela el soldado ni se niega ni se ofrece está para donde lo manden cuando lo manden ni se niega ni se ofrece usted es soldado de Cristo amén somos soldados de Cristo y el soldado ni se niega ni se ofrece está sujeto a órdenes a lo que manden dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6 verso 11 nos habla acerca de una vestidura de una armadura del cristiano usted no ha visto un soldado que milite en la aviación en la marina o en el ejército vestido a su manera no se ha visto el primer soldado que ande vestido de gala y ande con zapatos deportivos y nosotros que somos el ejército de Dios nuestra armadura en el libro de Efesios capítulo 6 verso 11 dice que tomemos toda la armadura de Dios eso quiere decir que si Dios nos tomó a nosotros por soldados ese mismo Dios nos va a vestir nos va a educar nos va a enseñar todo lo que nosotros tenemos que hacer como soldados de Cristo porque nadie llegó aprendido es una escuela el evangelio es una escuela la el ejército el army es una escuela y la iglesia la iglesia de Jesucristo oígame bien la iglesia de Jesucristo es army salvecio ejército de salvación esa es la iglesia de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo es que en la que ve que hay un soldado que está caído hay que levantarlo hay que restaurarlo este ejército no deja nadie atrás este ejército no está llamado a abandonar a ninguno de sus soldados oígame hay alerta hay alerta cuando hay un soldado caído hay alerta la gente se tiene que preocupar cuando escuchemos hay un soldado caído hay alerta cuando usted ve que pasa un domingo pasan dos domingos pasan tres domingos y alguien no viene a la iglesia ya hay que comenzar a decir cuidado puede haber un soldado caído eso no puede haber en nuestro ejército tenemos que estar pendiente de nuestro soldado cuando alguien se enferma cuando alguien no asiste tenemos que tener cuidado y decir puede haber un soldado caído y eso es lamentable cuando cae un soldado es triste cuando cae un soldado es lágrimas en la guerra que hay en Medio Oriente con Israel cuando pierden un soldado uno solito hay un luto nacional lo publican como se llamaba donde estudió como murió y la nación completa hace duelo por un soldado oígame bien no es posible que la iglesia nuestros soldados estén cayendo y nosotros no pongamos cuidado tenemos que velar por nuestros soldados si somos un ejército somos compañeros si somos un ejército eso quiere decir que yo voy a cuidar del que está a mi lado yo tengo que cuidar del soldado que tengo a mi lado porque él también tiene que cuidar de mí ese es el ejército de Cristo el que vela el que vela oígame bien nosotros somos una iglesia que predicamos la sana doctrina que predicamos la Biblia tal cual está establecida si alguien se le ocurre venir a este lugar y predicar un evangelio diferente eso no es aquí eso no es aquí porque como soldados estamos preparados para escuchar estamos listos para la batalla Pablo le dice a Timoteo sufre penalidades le digo por qué porque muchas veces Timoteo tenía que levantarse y decir óyeme eso que estás haciendo está mal eso no le agrada a Dios arregla tu vida con Cristo y eso muchas veces a Timoteo le daba tristeza le digo por qué porque en el tiempo de Timoteo en el tiempo hace como 50 60 años atrás también cuando alguien iba y hablaba con una persona aquella persona cambiaba hermano Álvaro cuando alguien estaba estaba cometiendo una falta y el pastor o el diácono se movía donde estaba aquella persona le decía óyeme lo que estás haciendo está mal y aquella persona decía oh Dios mío perdóname Dios no lo vuelvo a hacer más pero hoy en día este ejército cuando tú le dices a un soldado estás haciendo esto mal lo primero que dice me voy de la iglesia porque ahí no hay amor ahí no hay amor porque me están reprendiendo mi falla la Biblia dice que mejor es la amonestación a tiempo óigame bien la la reprensión a tiempo que el amor oculto ay yo te amo no soldado te preparas para la batalla porque la batalla es dura óyeme soldado prepárate porque la batalla es dura óyeme soldado aquí no te echamos cuento la batalla es dura pero tu capitán es Cristo y si él es tu capitán tu batalla está ganada hay victoria en Cristo Jesús porque somos su soldado es nuestro capitán pero no podemos ser soldados a nuestra manera óigame ahí está el problema óigame ahí está el problema no podemos ser soldados a nuestra manera hay gente que quiere vivir el evangelio a su manera esto no es a tu manera esto no es a como a ti te dé la gana esto no es como tú creas esto es como dice la Biblia así es como nosotros tenemos que vivir dice romanos capítulo 10 verso 3 porque porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios voy a repetirlo nuevamente libro de romano capítulo 10 verso 3 porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia mire lo que dice romano ignorando lo que Dios dice el hombre quiere establecer lo que él quiere establecer y la Biblia dice que eso no es así es lo que Dios ha establecido no podemos ser soldados a nuestra manera hay que ser soldados a la manera que Cristo dejó establecido ese es el buen soldado ese es el soldado que está listo para la batalla la iglesia de hoy es la iglesia que está sufriendo más más ataque del enemigo no nos están persiguiendo no nos están metiendo presos no nos están callando no nos están prohibiendo leer la Biblia pero el diablo ha comenzado una batalla silenciosa contra la iglesia de Dios silenciosa y es la peor batalla no se escucha las municiones no se escucha las granadas no se escucha nada esa es la más peligrosa que se está levantando en la iglesia de Dios y los soldados tienen que estar preparados usted sabe algo este evangelio de ahorita no es comparado con el evangelio de hace 20 años si usted no es tan viejo como el pastor Villa bendito Dios bueno como yo si usted no es tan viejo como yo pregunte 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 cómo eran los cultos de antes pregunte cómo eran los servicios de antes había hora de entrada pero no se sabía la hora de la salida eso eran los cultos de antes no es que estaban desobedientes no 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 los cultos de antes tienen que volver tenemos el mismo espíritu tenemos el mismo Dios eso quiere decir que hay que decir como aquel hombre aquel profeta que le habló el pueblo de Israel le dijo óyeme parados en los caminos y preguntar por la senda antigua y seguirla hay que volver a esa senda antigua como soldado de Cristo donde nos den una orden si aunque nos guste o no nos guste hay que obedecerla si no nos sujetamos si no nos sujetamos a alguien que vemos como nos vamos a sujetar a Dios que no lo vemos ay esto no sacó un amén pero yo sabía que no iba a sacar mucha gloria ni amén ni aleluya repito si no nos sujetamos a alguien que vemos como nos vamos a sujetar a Dios que no lo vemos hay que congregarse amén está en la biblia no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre hay que congregarse oígame hay que orar tesalonicense nos dice orar sin cesar capítulo 5 verso 17 hay tantas ordenanzas que son para el soldado pero el soldado no a la voz que se le está dando cuando el soldado sale la guerra sale preparado sale con una mochila que pesa más que él y lleva de todo de todo lleva esa mochila de todo comida medicinas medias más medias implementos de higiene todo todo lo lleva esa mochila ahí va la pregunta como soldado estamos preparados como soldados de cristo estamos preparados como está tu mochila como está tu mochila hay uno que diría ni mochila tengo pero va a tener pero va a tener no es que mi mochila está vacía pero la vas a llenar amén no pero es que la mochila pesa mucho pero dios te va a dar la fuerza y la vas a cargar porque ningún soldado le lleva la mochila a otro cada quien anda marchando con su armamento anda marchando con su mochila anda marchando con su botas bien limpiecita aprender de esa disciplina se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo si no no se lo fuera dicho se fuera quedado callado y le dice oye Timoteo no sigue sigue como vas sigue como tú crees que vas bien Timoteo sigue como tú piensas que vas bien y es como dice la Biblia la Biblia nos ordena a estar preparados usted sabe algo cuando llegó el COVID cerraron las iglesias cerraron hubieron iglesias que ni siquiera han abierto cerraron definitivo hubieron soldados caídos por el COVID 19 pero lo más triste es que hubo soldados caídos sin COVID 19 gente descarriada gente se apartaron de Dios gente que dijeron ahora no voy a la iglesia veo por internet el programa veo por internet lo que están predicando y de su casa no se han movido si usted es soldado de Cristo usted tiene que permanecer pertenecer a un pelotón de Cristo Jesús si usted es soldado usted tiene que tener un cuartel si usted es soldado usted tiene que decir oye o yo voy a la aviación o voy a los terrestres o voy a la marina pero tengo que ser un soldado en Arlington aquí en Estados Unidos en Arlington hay una tumba del soldado de un soldado que no tiene nombre hay una tumba en la cual 365 días del año se presentan hombres a prestar guardia le llaman la tumba del soldado caído todos los días oigan para un militar de esta nación es el orgullo más grande ir una hora y pararse en la tumba del soldado caído todos los países todos los países tienen algo memorable a un soldado caído menos la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo no puede tener no puede tener un arco bonito no puede tener un hombre saludando diciendo no al soldado caído no no esta iglesia no puede tener soldado caído este ejército no puede tener soldado caído que lo tiene Arlington son ellos son seculares pero usted es soldado de Cristo Jesús eso quiere decir que el soldado de Cristo no puede llamarse un soldado caído ellos van todos los días una hora por persona con sus con sus vestiduras con su armamento firmes una hora a la hora viene otro presenta y se va a descansar y a la hora viene otro eso se hace todos los días todos los días en Arlington donde está el cementerio de los héroes caídos todos los días en esta nación se presenta la guardia donde está el monumento al soldado caído y usted sabe una de las cosas que dicen no sé si lo dirá aquí porque no entiendo mucho el inglés las órdenes siguen siendo las mismas óigame bien escúcheme bien las órdenes siguen siendo las mismas llega un soldado y se ve un soldado en lo que llega el otro soldado y dice óyeme Álvaro las órdenes siguen siendo las mismas las órdenes siguen siendo las mismas pastor las órdenes siguen siendo las mismas no podemos cambiar la orden la orden de Cristo Jesús siguen siendo las mismas la iglesia tiene que estar preparada para pelear su batalla una iglesia que está preparada el diablo no la toca una iglesia que está llena del poder de Dios el diablo lo tiene que pensar mil veces para poder levantarse contra esa iglesia pero un soldado que no está preparado lleva palo un soldado que no está preparado está siempre ahí metido abajo en la trinchera escondido porque no está preparado pero usted está llamado por Dios para militar en su ejército eso quiere decir que tiene que estar preparado 24 horas al día usted sabe algo en la segunda guerra mundial en la segunda guerra mundial cuando venían los aviones sonaba una sirena y todo el mundo salía a esconderse en los bunkers abajo de la casa en los subterráneos donde pudieran estar a salvo la para la iglesia de Cristo están sonando las alarmas no para que salgamos corriendo a escondernos es para prepararnos para la batalla cuando la alarma está sonando la iglesia se está preparando cuando la alarma está sonando es porque el cristiano está dispuesto a pelear la buena batalla de la fe si want to be an entrepreneur you got to be disciplined you can't expect people to just come in and say I want the service or the product or the food or whatever it is that you have I just want it you got to be disciplined to go through the ups and downs of what it takes to promote it to go out there and knock on doors to use social media to be able to do whatever it takes to be successful in what God has called you to be it takes discipline everyone say discipline see we don't like discipline we don't like it especially as children they don't like discipline do they there's not one child including my own that ever said papi give me more discipline oh yeah with me one more time papi just because I deserve it las alarmas están sonando soldado las alarmas están sonando prepárate iglesia prepárate iglesia de cristo prepárate soldado de cristo en venezuela tenemos un un hecho lamentable a alguien se le ocurrió a alguien se le ocurrió poner lo que llamaban los milicianos es lo que voy a dar lo que voy a decir da pena y vergüenza y ponía a los hombres a practicar con un palo de cepillo y a zumbarse como si fuera un falo una escopeta algo y agarraba una pelota una piedra y lo lanzaba como una granada vaya usted a un cuartel que el único el único que están con los palos de cepillo son los que se portan mal y están barriendo son los únicos que andan con un palo de cepillo en la mano son los que se portan mal y por castigo los ponen a barrer el soldado de cristo está preparado para toda buena batalla cada uno de nosotros tenemos una batalla particular cada uno de nosotros sea en el trabajo sea en los estudios sea en el hogar sea con los vecinos sea con cada uno de nosotros pero nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros como soldado tenemos que dar lo mejor que cristo nos ha dado a nosotros porque si dios te llamó dios te va a capacitar a nadie envían a la guerra si primero no lo capacitan oígame bien no sé si me está entendiendo cuando alguien va para para la army primero recibe una capacitación y después es que lo envía este es el momento en el cual usted tiene que capacitarse tiene que prepararse porque la miez es mucha y los obreros son pocos eso quiere decir que dios está buscando hombres y mujeres preparados hombres y mujeres dispuestos para mandarlos a pelear sus mejores guerras y usted sabe algo la guerra no es contra mi hermano la guerra no es contra mi hermana la guerra es contra el diablo con él es que es la guerra yo no puedo pelearme con mi hermano yo no puedo pelearme por mi hermana sabemos con quien es la guerra sabemos contra quien estamos peleando y si la iglesia está escuchando las alarmas y si la iglesia no se prepara ay 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 y ese ay es para botar lágrimas necesitamos estar preparados necesitamos estar preparados el diablo no te va a mandar un email y te voy a decir te voy a atacar esta semana hey te llegó un correo por facebook no es el diablo que esta semana se va a levantar contra ti hay una y ahora que el diablo viene hey no te avisa pero tú estás preparado tú estás preparado y usted sabe algo no hay nada no hay ejército más poderoso que este ejército de rodillas oígame no sé si me escuchó no hay ejército en este mundo más poderoso que el ejército de cristo de rodillas ese es el ejército más poderoso no son los marines no son los sir es los hijos de dios de rodillas ese ejército vence ese ejército lo que se levante lo que se levante contra él ese ejército va a vencer a su nombre a su nombre usted sabe algo que le enseñan a un soldado le enseñan a hablar no sé si usted ha ido a un cuartel o usted ha visto películas militares no sé o documentales y en lo primero que dicen soldado oigan si señor mande señor lo enseñan a hablar lo enseñan a hablar lo primero que hacen es enseñarlos a hablar eso lo hace el army eso lo hace el ejército enseña a hablar a sus soldados a poner la voz recia así no la tengan soldado villa si señor mande señor rápido recio duro con convicción con seguridad si señor mande señor esa palabra se le enseñan no es como cuando la esposa de alguien le hable si señora mande señora no 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 Dios te bendiga Dios bendiga a Olga amén enseñan a hablar hermano usted sabe algo yo digo que a mí me molesta me molesta pero en 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 mi en mi en mi fibra más íntima les voy a confesar esto me molesta me indigna que Dios saque un hombre de la delincuencia y cuando comienza Dios usar ese hombre empieza a hablar malandreado hey si Dios te llamó Dios te capacita si Dios te llama Dios te enseña a hablar y si Dios te enseña a hablar es porque Dios te va a usar hablando eso quiere decir que como soldado de Cristo usted se prepara en la palabra es porque usted va a hablar de la palabra por eso es que el creyente tiene que estar día a día aprendiendo algo nuevo de la palabra porque usted no sabe en qué campo Dios lo va a meter y usted tiene que soltar una palabra para esa necesidad y usted no la tiene perdió la batalla pierde pero cuando usted está preparado y te toca hablar de una persona es cuando el Espíritu Santo saca esa palabra de ti y ganas tu batalla no hay nada más poderoso que la palabra de Dios dice el libro de Apocalipsis dice el libro de Apocalipsis hablando acerca del Señor Jesucristo y decía y una espada salía de su boca que simboliza esa espada la palabra es la palabra hermano esa es la espada que salía de la boca del cordero para condenar y destruir a las naciones que no quisieron aceptarle y reconocerle es esa palabra y usted tiene algo que es la palabra de Dios que es más cortante que espada de doble filo la misma Pablo le dice a Timoteo toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar útil para instruir útil para redarguir en justicia escúcheme bien a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra esta palabra nos prepara esta palabra nos enseña es la palabra de Dios la que hace un buen soldado si usted sabe que hay un soldado que puede estar caído llámelo mándele un texto dígalo hey estoy llorando por ti hey Cristo te ama vuelve a la iglesia te esperamos te necesitamos no podemos hacernos el de la vista gorda no podemos decir no yo escapo por mi salvación no 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 dice la biblia que el fuerte ayude al más débil eso quiere decir que ningún soldado puede quedarse eso quiere decir que si Dios te llamó Dios te capacitó Dios te está llamando a levantar aquel que no quiere levantarse a levantar aquel que no quiere avanzar hay ya yo soy salvo no no esto no es de que tú seas salvo esto es de que tú seas salvo y todos seamos salvos porque ninguno se queda atrás dice romanos capítulo 15 tito capítulo 2 verso 1 dice pero tú habla lo que está está de acuerdo con la sana doctrina en el ejército de cristo nos enseñan cómo vestirnos nos enseñan cómo hablar y te voy a decir algo hasta nos enseñan cómo caminar ayer vení en el metro venía del trabajo y se va un jovencito como de 17 18 años el jovencito se pasa con una gorra del lado y caminaba así y la gente venía pasando y se quitaba así daba miedo parecía un matasiete decía yo cómo es posible la mamá cuando le dijo hey da tu pasito no le dijo da tu pasito así zumbado o tú le vas a enseñar a caminar así zumbado no camina con un tumbado así y llegan al evangelio y quieren llegar con el tumbado hey el tumbado te lo quita Cristo con su santo espíritu eso lo dice la palabra eso lo dice que el que llega al ejército de Cristo Cristo lo va a disciplinar Cristo lo va a enseñar hay mucha gente que la palabra disciplina le tiene miedo porque dice no la palabra disciplina es corrección claro que es corrección cómo tengo que caminar cómo tengo que hablar cómo tengo que vestirme cómo tengo que dirigirme a las personas eso me lo va a enseñar Dios porque soy su soldado porque un día me va a tocar una guerra y tengo que estar preparado hay mucha gente que dice yo no puedo yo no puedo cuando está el entrenamiento de la fuerza elite de aquí la fuerza elite y de los rangers dos fuerzas de aquí de Estados Unidos lo mejor de lo mejor the best of the best lo mejor lo dije bien en inglés lo mejor de lo mejor se presenta alguien lo mejor de lo mejor porque un ranger no es cualquiera un hombre de la fuerza élite no es cualquiera tiene requisitos tiene condiciones para tú permanecer a una fuerza élite del ejército o de la marina o de la aviación hay requisitos muchos quieren optar pero ahí viene el filtro el filtro cuando el hombre no quiere trotar mucho o está muy cansado está alguien al lado que le dice renuncia renuncia y vete hasta cuando vas a seguir con este martirio hombre vete para tu casa tú no sirves para eso y el hombre cuando está trotando dice no yo si sirvo no yo si puedo siempre va llegar a decirte alguien tú no puedes siempre va a llegar alguien a decirte hey soldado tú no puedes y usted sabe la gente se va de desertora porque le pone atención a alguien que le dice vete para tu casa tú no tienes que estar parándote a las 3 de la mañana corre tú no tienes que estar aquí vete para tu casa descansar y la gente de mente débil la gente que no tiene disciplina la gente que no tiene convicción le dice está bien me voy esto no es para mí esto no es para mí yo no nací para esto porque escuchaste a alguien que te dijo no puedes y esa es la psicología que usan en aquel lugar no es tanto la física es alguien que te dice vete a tu casa descansar renuncia renuncia tú no puedes renuncia aquí hay hombres y mujeres de la fuerza élite aquí hay hombres y mujeres que cuando alguien le dice tú no puedes dice allá voy aquí hay gente que le dice mira salta y lo que responde que tan alto tengo que saltar ese es el soldado de Cristo un soldado que no le tiene miedo a nadie un soldado que avanza un soldado que sabe que Dios le va a dar la victoria pase lo que pase aunque salga lastimado aunque salga herido la victoria es segura con Cristo Jesús hay un alabanza que dice que luché como soldado y a veces sufrí aunque la lucha oígame aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado dice pero vengo a ti el soldado que va a Cristo Jesús el soldado que va a Cristo Jesús recibe nuevas fuerzas el soldado que va a Cristo Jesús es porque está dispuesto a ir a la batalla el soldado que está en Cristo Jesús es el soldado que sabe aunque sea difícil aunque sea fuerte Él va a tener la victoria hay gente que le gusta tener medallas de condecoración le gusta tener medallas y tener el pecho lleno de medallas y no ha ido ni siquiera a una guerra de minitecas ni a una guerra de de perinola o de metra o de papagayo de canicas no ha ido no ha ido usted sabe algo el mejor soldado se conoce se conoce no por la condecoración que tenga se conoce es por la obediencia que tenga ese es el buen soldado no es que tenga las 20 insignias no es que diga yo soy el presidente de jóvenes soy el presidente de damas soy el presidente de caballero soy el que abro soy el que cierro no 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 es cuando tu capitán te habla tu obedeces ese es el mejor soldado que existe el que obedece cara firme y le dice habla Jehová que tu pueblo oye habla Jehová que aquí estoy en aquí señor ese es el mejor soldado usted va a los cuarteles y ve esos generales esos capitanes no les cabe no les cabe donde guindase cosas tus medallas tus medallas escucha mi iglesia tus medallas te las ganas de rodillas tus medallas te las ganas de rodillas ahí es donde se premia cuando se levanta el enemigo como río dice que Jehová levantará bandera de victoria pero no es que yo vaya a pelearme contra el hermano a pelearme contra otro no no yo voy a pelear de rodillas yo voy a clamar a Dios yo voy a orar a Dios en lo secreto y en lo secreto dice que Dios me va a escuchar y me va a recompensar en público ese es el buen soldado que ora su padre en los secretos y viene después el padre en público y lo honra cuando tengas una batalla corre pero arrodillarte al Dios del cielo no corras para huir no corras para hacerte el loco no corras para hacerte el desentendido corre corre para arrodillarte al Dios del cielo que te da la victoria corre para buscar al salvador de tu alma corre para decirle Dios mío Señor mira cómo se ha levantado esta guerra pero tú eres mi capitán Dios mío tú me vas a dar la victoria y usted sabe algo Dios te va a sacar victorioso Dios te va a sacar victorioso Dios no te puede sacar como la huyama no te puede sacar como la patilla la sandía en el suelo pero dando frutos no no como la palmera dice la biblia como la palmera firme así Dios nos va a sacar como soldado firmes en él aunque el aviento sea contrario y nos lleve de un lado a otro nuestro fruto ahí va a estar ahí vamos a permanecer esa es la bendición que Dios tiene para con nosotros no podemos decir hermana como está hermano estoy bien bien en luchado pero dando frutos no no usted no tiene que estar como la sandía en la tierra echando frutos usted tiene que estar como el olivo usted tiene que estar como la palmera firme en Cristo Jesús ese es el buen soldado a su nombre cuántos somos soldados del ejército de Cristo cuántos somos soldados la batalla la lucha no es aquí contra el hermano yo no sé por qué vuelvo a repetir esto no me gusta repetirlo pero si Dios me lo pone lo hablo la batalla no es contra tu hermano la batalla es contra el diablo que el señor lo reprenda contra él es la batalla la biblia me enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre oígame bien no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados contra potestades contra huestes de maldad eso quiere decir como soldados no podemos matarnos nosotros mismos no podemos herirnos nosotros mismos porque seríamos entonces el peor ejército del mundo y nosotros somos llamados a ser el mejor ejército del mundo porque si tenemos a Cristo como nuestro capitán eso quiere decir que nosotros vamos de gloria en gloria de victoria en victoria y de triunfo en triunfo esa es la iglesia de Dios ese es el soldado de Dios el soldado que no se detiene el soldado que avanza aunque la adversidad sea grande más grande es nuestro Dios aunque el problema sea grande más grande es nuestro Dios salió un jovencito llamado David a tumbar un gigante yo aquí veo más de un David aquí veo 20 30 David 50 David por internet veo cientos de David prepárate porque tu gigante tiene que caer tu gigante tiene que caer yo no sé cuántos creen esta palabra tu gigante tiene que caer porque él es el que adiestra nuestras manos para la batalla él es el que adiestra nuestras manos para la batalla ser cristiano a tu manera es fácil ser soldado a tu manera es fácil pero ser soldado a la manera de Cristo es para valientes ponte de pies valiente ser soldado a la manera de Cristo es para valientes no es para cobardes es para valiente la biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan venga venga hermano carlos dios bendiga mi hermano carlos dios lo bendiga dios lo guarde dios bendiga mi hermano manuel dios bendiga mi pastor villa dios nos bendiga a todos yo no sé cuál sea tu batalla de verdad no lo sé pero lo que yo estoy seguro que no estás solo lo que sí estoy seguro es que tienes un capitán que nunca ha perdido rey de reyes señor de señores el alfa el omega el principio el fin eso quiere decir que no ha perdido ninguna de sus batallas y aún cuando estaba colgado en la cruz el diablo pudo decir le gané lo vencí lo colgué en ese madero pero lo que el diablo mentiroso lo sabe que el tercer día resucitó para darnos vida y vida en abundancia eso quiere decir que hay victoria en la iglesia de Cristo hay victoria en el pueblo de Dios y esa batalla y esos méritos no los tenemos nosotros no es con nuestros méritos no es con los méritos de Cristo escúcheme bien soldado soldado de Cristo no es con tus méritos no es con lo que tú sepas no es con la fuerza que tengas es con los méritos de Cristo los méritos de Cristo nos dan la victoria así que acerquémonos a nuestro capitán acerquémonos a nuestro capitán yo no sé cuántas personas cuando están en el trabajo y ven al supervisor salen y se esconden viene el jefe me voy para que no me mande viene villa por allá viene por allá yo me voy por allá viene el capitán consíguete con tu capitán porque el que se consigue de frente con Cristo Jesús gana gana no por sus méritos por los méritos de él por los méritos de Cristo nosotros ganamos la batalla es porque tenemos a Cristo como capitán por eso es que usted gana la batalla no es porque eres un buen soldado no es porque tienes mucha agilidad no es porque tienes fuerza es porque tienes obediencia es porque estás escuchando la voz que te dice el capitán párate y te para ora ora ayuna ayuna busca de Dios busca de Dios eso es lo que hace el soldado obediente a la palabra cada día de su vida y usted sabe algo todos los días hay una orden nueva todos los días Dios nos está llamando cada día Dios nos está inquietando ya Cristo viene Cristo viene hay que buscar a los soldados que están caídos hay que levantar al soldado que está herido hay que buscar a la gente porque Cristo ya viene y este ejército tiene que crecer este ejército Cristo si tú vienes al ejército de Cristo usted va a tener ropa usted va a tener casa usted va a tener comida usted va a tener salud usted va a tener vida usted va a tener dinero usted va a tener abundancia usted va a tener paz venga al ejército de Cristo ese es el ejército de Cristo la gente tiene que salir hay que moverse hay que decirle a la persona hey Cristo te ama hey ya no lleves más palo del diablo dale palo tú el diablo hasta cuando el hombre va a llevar palo sabiendo que tiene un capitán sabiendo que tenemos un Dios que con él tenemos la victoria la palabra derrota no existe en la iglesia de Cristo la palabra derrota no existe en nuestro vocabulario no existe si el enemigo se levanta que se levante Jehová levantará bandera de victoria aunque pases por el fuego aunque pases por las aguas no te anegarás escuche la promesa de Cristo aunque pases por las aguas no te anegarás aunque pases por el fuego no te quemarás ni la llama alderá en ti tú sabes lo que va a dar el espíritu santo de dios diciéndote avanza porque si puede avanza porque si dios le da las mejores guerras a sus mejores soldados es porque tú eres un buen soldado el mejor el mejor número uno el número uno hey eres el número uno eres el número uno eres el número uno aquí no hay segundo ni tercero aquí hay premios para el número uno no hay premio para el cuarto ni quinto lugar no hay premio para segundo lugar hay premio para el número uno tú eres el número uno el mejor soldado eres el mejor soldado no te detengas no te detengas ya para darle micrófono a mi hermano pastor les voy a regalar un texto bíblico en primera de Timoteo capítulo 6 verso 12 dice pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna la cual así mismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos pelea la buena batalla nosotros no somos de los que retrocedemos nosotros somos de los que avanzamos nosotros no somos de los que retrocedemos aquí no hay cobaldes el cobalde es el primero que corre aquí no hay cobaldes aquí hay valientes la iglesia del Señor no retrocede nunca avanza somos la primera línea de avanzada la primera línea y en la primera línea tú sabes quiénes van los mejores los mejores en la primera línea quién va alguien los más valientes en la primera línea quién va varón el que no sea cobalda en la primera línea quién va el que le tiembla la pierna pero aunque le tiembla en la rodilla va avanzando en la primera línea quién va el que no puede caminar pero como no puede caminar se arrastra y el que va en la primera línea aunque no puede caminar aunque no se arrastre mueve las manos pero algo están haciendo si tú no puedes caminar arrastrate si tú no puedes arrastrarte grita pero estás en la primera línea eso quiere decir que eres importante para Dios y Dios sabe que puede tener la victoria a su nombre a su gloria aleluya estamos en victoria el señor ha prometido en su palabra que con él no hemos perdido ninguna batalla y si queremos ser buenos soldados hermanos le voy a dar la oportunidad en esta mañana tenemos a nuestro hermano Manuel que va a pasar por acá y tenemos a nuestra hermana la esposa de mi hermano Cano y si usted no conoce a Cristo tenemos cuatro personas aquí tenemos cinco si tiene una necesidad la palabra del señor dice venir a mí que yo responderé su oído está atento a los clamores de sus soldados él es nuestro buen capitán y si alguno tiene una necesidad pase pase para enfrente si no conoce a Cristo y tenemos personas que le van a guiar nuestros hermanos a la oración a una oración que le enseñará una aceptación de Cristo Jesús su salvador si tiene necesidad de trabajo o alguien conoce que alguien está enfermo aquí los hermanos van a orar por usted a orar unos por los otros y cualquier necesidad que tengan nos dice el señor que su oído está atento a nuestros clamores so cualquier persona que tenga una necesidad tiene familiares en su país no hay distancia tan lejos que el señor no pueda ir y resolver cualquier necesidad que tengan tienen hermanos familiares que no conocen de Cristo pase póngase la brecha y lloremos por ellos yo creo que todos aquí tenemos necesidad de alguna índole y el señor le gusta que usted le pida que usted hable con él so puede pasar hermanos pase exponga su necesidad en el nombre de Cristo como buen soldado y si no sabes ser un soldado todavía pase aquí le enseñará como ser un buen soldado en el nombre de Cristo aleluya santo si hay alguien más puede pasar hermanos puede pasar hermanos y si no hay alguien más los hermanos que van a estar orando aquí y los que no van a pasar por favor pueden pasar allá atrás y allá pueden esperar por nosotros para hacer una convivencia amén son tan despedidos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén suắm amén 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 Gracias.